de manera civilizada, una solicitud para poderse establecer o establecer una mesa de diálogo para expresarles nuestra legítima preocupación, no solamente de su servidor como presidente de la Cámara de Empresarios de Chiquinahuapan, sino a su vez también con el consentimiento de empresarios organizados de Zacatlán, de la región, también hay participantes de Aquíxtla, Tetela, Tlaxco, Aguazotepec, Cochinango, pues de establecer una mesa en donde podamos establecer precisamente este diálogo que nos lleve a mejorar las condiciones de inseguridad que prevalecen en la autopista. Es una solicitud absolutamente legítima como sociedad, está aquí el notario público número uno de Chiquinahuapan para dar fe y bueno pues en este sentido es que te solicitamos a ti como autoridad el oficio, si me permites, le daré lectura para que tengas conocimiento pleno de qué se trata y bueno es la Cámara de Comercio, de Servicio y Turismo de Chiquinahuapan, Chiquinahuapan, Puebla 8 de abril del 2022. El oficio lo gira la presidencia misma de la Cámara que está integrada por 65 empresarios. Somos un organismo de interés público autónomo con personal jurídica y patrimonio propio constituidas conforme a lo dispuesto en la ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones. Dentro de los múltiples objetivos que enmarcan nuestra organización interna se encuentre de representar, promover y defender a nivel nacional, municipal y estatal las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo colaborando con el gobierno en sus diferentes niveles e instituciones civiles organizadas y con la sociedad en su conjunto para lograr el crecimiento socioeconómico así como la generación de empleos y el mejoramiento de calidad de vida de nuestra región. Quiero decirles que tenemos el apoyo de las organizaciones civiles de Chiquinahuapan y también de Empresarios Unidos de Zacatlán y también de algunas autoridades porque nos hemos sentado a platicar con ellas y bueno pues si esta es la forma de recibirnos en la puerta a esta autoridad, a esta empresa, bueno pues les decimos que aún así nosotros civilmente hemos hecho lectura de nuestro escrito, que somos personas responsables, sobre todo también nos dirigimos como hoy lo hemos hecho legalmente bien.